hola hola a todos les muestro un paneo del nuevo montaje en la antigalería, no tiene mucha pateación pero igual creo yo que está distinto aquí les voy a ir mostrando también de aquí para puyá en definitiva, no, y agregué algunas cosas aquí les voy mostrándole, ahí les voy recordando de quién son estos trabajos, este es un relieve de Jorge Lara este es un tallado mío, de mi autoría que tiene muchos, miles de años atrás, lo hice cuando estaba en el colegio, en plena dictadura 76 creo, 76 aquí están los trabajos de las ganadoras de los concursos que cuando, bueno, aquí están a resguardo y cuando pueda lo vienen a buscar están aquí, son de ustedes así que por ese lado no se preocupen Erika Soiza Pamela Marín Mora y a Jenny Jenny Vargas y este trabajo es un regalo que me hicieron a mí este trabajo es de mi autoría y por qué digo es un regalo que me hicieron a mí porque María Antonieta Caro me lo compró y yo sentía cuando ella lo compró sentí como que me estaba haciendo un regalo agradecida a María Antonieta así que cuando puedan los vienen a buscar igual están bien cuidaditos aquí así que tranquilas infaltables los bordados de mi prima hermosos estas son las artilleras nuevamente agradecimiento por pasarme sus hermosos trabajos y confiar en que yo se los iba a cuidar gracias prima vamos viendo esta es la plaza Manuel Soiza que está en Barrancas aquí esta pintura falta en detalle tengo personas que agregar en esta plaza hacerle algunos arreglos tiene como una historia familiar la verdad esta pintura que está inconclusa por el momento están los dos viejos la Silvia y el Nono pero bueno los bordados de mi prima preciosa preciosos preciosos los bordados de mi prima aquí están aquí están esta es otra artillera que es propiedad de Jasna Soiza autoría de de mi prima Isabel hermoso hermoso es trabajo enmarcado por qué no decirlo el enmarcado de la antigalería hecho por la antigalería Florcin las infaltables miniaturas las infaltables miniaturas también por lo que ven cambié de posición creo que me está gustando ahí voy a ir viendo si esto está en rodaje ahí se va se va viendo como se va arreglando esta es la pintura que agregué ahora que es una pintura de San Alberto VIII que Dios quiera nos proteja de esta pandemia a todos a todos y cada uno está bien tiene muchos años la tuve muchos años perdida porque yo esta pintura la había donado a la hospedería del hogar de Cristo hace muchos años también no me acuerdo cuándo 98 parece 96 no, no me acuerdo y esta pintura participó para variar en un concurso en Santiago y quedó seleccionada de ahí yo la regalé a la hospedería después vino pasó mucho tiempo le perdí la pista porque hubo el terremoto y un montón de cosas más que le perdí la pista muchos años que de hecho yo creí que ya no existía no, no la verdad que yo ya daba por muerte esta pintura y hace un año atrás creo por esas casualidades de Facebook había una foto en un lugar así que gracias a Dios las personas que la tenían la cuidaron y me la entregaron se la solicité y me las entregaron específicamente apareció en el Checo y fueron muy amables y me la entregaron sin ningún problema reconociendo que esta pintura es mía aquí están los retratos del trabajo figurativo Don Salvador la gran violeta la marina Bodegón el puente de Yoyeo esta figurita me gusta mucho esa figurita me gusta mucho Meyer lo infaltable artefacto de Don Mika es el circo